Hola, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Lucas Castro y soy el profesor de Química en el grado de Ingeniería en Organización Industrial. Bueno, en este programa nos piden que ajustemos la actuación iónica, la actuación redos y nuevamente la clavamos con protones y el primero que le vamos a poner las reacciones de oxidación, las mismas reacciones de oxidación en reducción. Vamos a poner el primero. Bien, lo primero que debemos saber es la valencia de cada uno de estos combustibles. Bueno, aquí podemos saber que es, aquí el oxígeno tiene menos 2, menos 4 con uno negativo que quedaría aquí, se tendría que tener 3 positivas, ¿vale? Y aquí, en este caso, sería el oxígeno menos 2, menos 2 por 3 son 6, ¿vale? Menos 6 menos una carga negativa que tiene que tener el hidrógeno. Por tanto, vemos que de más 3 a más 5 hay una subida de valencia, aumento de la valencia, por lo tanto, es una oxidación. ¿Puedo ver? Si es una oxidación, bueno, pues aquí, en este lado tendremos los electrones, ¿vale? En el lado de la derecha tendremos... Bueno, nos dicen que ajustemos, entonces, vamos a ajustar, entonces, como tenemos aquí más, bueno, tenemos que ajustar con agua y con protones. Bien, vamos a ponerlos aquí, aquí, vamos a poner más H2O, porque tenemos más oxígenos, tenemos que ajustar con oxígenos en este lado, lo pondremos entonces a la izquierda, y aquí tenemos, en la derecha tenemos más oxígeno. Bien, entonces, en este otro lado tendremos que poner los protones. Y, como hemos dicho antes aquí, también tenemos que poner los electrones, porque es una oxidación, lo cual, los electrones tienen este lado. Bien, vamos a ver cuántos tenemos que ajustar, entonces, tenemos 2 de oxígeno y 1, 3, aquí tenemos 3, ya están los ajustados los oxígenos, vamos a ajustar ahora los, los hidrógenos también están, y vamos a ajustar los protones. 2 protones, aquí tenemos 2 hidrógenos, 2 protones. Vamos a ajustar ahora las cargas, en este lado tenemos 1 negativa y 1 negativa, bien, y aquí 2 positivas, entonces, para que ajustar la carga, que en este lado me quede igual que en este, tendré que poner 2 electrones, ¿vale? Porque, entonces, ya tenemos las cargas ajustadas. Aquí tenemos 1 negativa en este lado de la ecuación, y en este tenemos 1 negativa más 2 negativas, 3 negativas, con 2 positivas me queda todo 1 negativa, con lo cual, en este lado y en este lado, me quedan 1 negativa en cada uno de los ejemplos. Bien, vamos a ver ahora la reducción, ¿de acuerdo? Lo que será la del, voy a hacer los positivos, más, 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 vamos a poner, ¿qué valencia tiene aquí cada uno? pues vamos a ponerlo el oxígeno como sabemos es menos 2 menos 2 por 7, menos 14 me tiene que quedar aquí una negativa tiene que quedar con dos negativas entonces aquí quedará menos 12 entre dos cromos entonces esto me quedará más 6 bien, el cromo aquí está con más 3 por tanto es una reducción de la valencia los electrones me tienen que quedar aliquiado los electrones me tienen que quedar aliquiado ¿cómo ajusto ahora? bien, pues entonces como tengo más oxígenos aquí tengo que medir aquí el agua aquí los protones y hemos dicho que aquí los oxígenos vamos a ajustar la reducción de acción entonces tenemos 7 oxígenos aquí pues 7 de agua ¿vale? 7 oxígenos ahora los hidrógenos 7 por 2, 14 hidrógenos entonces vamos a ajustar ahora las cargas aquí-5X3 aquí me faltaría 2 de cromo bien, entonces vamos a ajustar las cargas si tengo 2 por 3 6 cargas positivas aquí tengo dos negativas aquí tengo 14 positivas entonces ¿cómo lo hago? pues o bien hago una ecuación que solo es una ecuación o bien directamente por tanto aquí tengo si el resto me quedan 12 positivas para que me queden aquí 6 positivas tengo que añadir 6 cargas 6 queda igual a 6 si me pongo aquí menos 6 bien pues entonces ya con esto puedo poner aquí un 6 bien ¿qué me queda ahora? me queda poner estas dos semirreacciones pas y por el otro lado 0 yo Y lo que nos queda es ajustar las dos elecciones. Bien, como en esta tengo dos electrones y en esta seis, tengo que multiplicar esta por tres. Bien, una vez que ya lo tengo así, pues ya puedo decir que mi reacción global será tres leyes menos, más tres leyes menos, más tres leyes menos, más tres leyes menos. Bien, me da, en esta la vamos a multiplicar tres, tres leyes menos, más seis leyes menos, más seis leyes menos, más tres leyes menos. Más dos leyes menos, tres leyes menos, más siete leyes menos. Vale, ahora sí podemos simplificar estos seis y me quedan aquí. Catorce menos seis leyes menos, más tres leyes menos. Y estos siete de agua, menos tres, me quedarán aquí. ¿De acuerdo? Pues esta sería la reacción global de óxido a red. Espero que os haya sido de ayuda este ejemplo. Los vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!